No hay más bonito en la vida como esto que ahora yo siento Por eso con toda mi alma canto porque ando contento Vamos a brindar señores y que muera el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero, sirvarme de la hielera Hoy traigo ganas de darme una buena borrachera Y llevarle serenata a la mujer que más quiera Amigos tengo de sobra y mujeres de amontón Pero esa de hojitos verdes me hizo perder la razón Porque la llevo clavada dentro de mi corazón La cerveza es pa' tomarse, pa' comprarles el dinero Mis ojos para mirar a la mujer que más quiero Y si ella me despreciara por su amor borracho muero Me gusta gozar la vida, por eso vivo cantando Aunque me sienta borracho, yo voy a seguir tomando Póngale hielo a las otras que ya se están calentando Adiós todos mis amigos, ahí les dejo la hielera Ya me despido de ustedes porque mi amada me espera Nomás le doy serenata, seguimos la borrachera ¡Oh! ¡Oh!